La Unión de Comerciantes y la Empresa Imperio Lucha Libre Mexicana Te invitan a una espectacular función de Lucha Libre Nos vemos en la explanada del mercado 5 de mayo En una lucha super estelar se presentan como los viste en televisión La Partita y Octagoncito Frente a frente con Misionero del Diablo y Pentagoncito En la lucha semifinal llega el Huewe y Brazo de Platino 2 Para enfrentar a Shantolo y Mr. Chivo Además en una gran batalla campal se enfrentan todos contra todos Tadashi, Sokar, Super Pastillero, Ninja, Rey Espartano y Helios Y por si fuera poco, dos luchas más Esta es una función que no te debes perder Aparta a tiempo tu lugar Entrada general, solo 50 pesitos Preventa de boletos En Autolavado 3N En Zapatería Cimarron En Autolavado Hidalgo Y en Taquería El Rincón Brujo La empresa Imperio Lucha Libre Mexicana Y la Unión de Comerciantes ¡Invitan!